Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien y también que tengan todo el ánimo para poder seguir con las clases de la asignatura. Bueno, durante esta última semana nosotros hemos estado hablando sobre las notas musicales, algo que es muy importante dentro de la música y que nos permite crear diferentes melodías, diferentes canciones. Gracias a las notas musicales nosotros podemos identificar diferentes alturas, ya que éstas les dan un nombre a cada altura. Por ahora hemos dicho que tenemos solamente siete notas musicales. ¿Hay más? Sí, hay más notas musicales, pero nosotros estamos trabajando con siete. Una de las formas que más se utilizan para poder recordar las notas musicales es pensar en una escalera o una escala. Y esta escala, también como una escalera normal que nosotros ocupamos en nuestro día a día, es una escala que nos permite subir y bajar, lo que nos recuerda que cada una de las notas musicales tiene una altura diferente. O sea, algunas son graves y algunas son agudas, pasando por entremedio y vamos subiendo entonces en altura. Esa cualidad del sonido de la que ya hemos hablado. Entonces, gracias a las notas musicales nosotros podemos recordar diferentes alturas poniéndoles un nombre. Entonces, las notas musicales son... Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Y eso yo lo puedo cantar, ¿cierto? Sería así. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo esta altura que se llama Do, esa que se llama Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Si se fijan, cada una de esas notas tiene una diferente altura. Ocupa, digamos, un peldaño diferente en esta escala o escalera. Pero la gracia de esto es que también podemos bajar. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes piensan en una escalera cualquiera, esa escalera siempre nos permite subir o bajar desde algún lugar. ¿Ya? Por lo tanto, en la música esta escala, esta escalera, también nos permite bajar. Eso quiere decir que si yo canto Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. También puedo cantar Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. O sea, hacia abajo. La forma más conocida es cantarla hacia arriba. Pero también puedo cantarla hacia abajo. Si es una escalera, también puedo bajar. Entonces, ahí yo tengo una forma de la escala que va ascendiendo, o sea, hacia arriba. Y otra forma de la escala que va bajando, o sea, hacia abajo. Entonces, para esta actividad que ustedes tienen en el cuadernillo, lo que tienen que hacer es pensar en estas dos formas de cantar o tocar la escala. En una parte de la actividad tienen que completar la escala con las notas de forma ascendente, o sea, subiendo. Y en la otra parte de la actividad tienen que escribir las notas de forma descendente, o sea, bajando. La actividad es bastante simple, basta con pensar en las notas musicales. Quizás les puede ayudar también las otras actividades que hemos hecho en el cuadernillo, o en los cuadernillos anteriores. Y pueden también, obviamente, revisar este video cuantas veces lo necesiten. Entonces, lo cantamos juntos una última vez. De ida y de vuelta, subiendo y bajando. Sería, un, dos, tres, y... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bajando. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y ahí está entonces nuestra escala de forma ascendente y nuestra escala de forma descendente. Bueno, niñas, bueno, niños. Espero que se sigan cuidando mucho, que hagan esta actividad. Si tienen dudas, consultas o preguntas, las escriben acá en la plataforma Classroom. Y yo las voy a atender. Cuídense mucho y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.